Radio Teletaxi 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 Y de volver a ser tú ¿Y a ti te han intentado anular alguna vez? Ostras, pues sí Hay alguna gente que va con maldad Pero bueno, siempre intentamos Ser auténticos y seguir Hay gente muy mala Sí, muy envidiosa, pero Pero eso se llama gente tóxica Sí, sí, sí Pero bueno, hay un libro por ahí Que es de la gente tóxica Y te enseña a huir de ellos, está muy bien Ostras, qué guay, pues ya me lo miraré Vale, mira, vamos a escuchar El tema Quiero ser yo Vamos a escuchar un poquito de este tema Y luego, como he visto que te has traído la guitarra Nos tocas algo, así en directo Para que te oigamos cantar Perfecto ¿Cuál sería tu sueño en el mundo de la música? Aparte de escribirle una canción a Alex Ubao Que me has dicho que te encanta ¿Cuál sería tu sueño máximo? ¿Al sacar un disco entero? No lo sé Pues mi sueño siempre ha sido Llegarle a la gente Me da igual, yo no quiero ser famosa Yo lo que quiero es triunfar en la música Es diferente Exacto Que te da igual que no te reconozcan por la calle Exacto Muy bien Pues nada, eso está muy bien Porque demuestra que te gusta la música De verdad, no lo haces por dinero ni por fama No, no, no Venga, vamos a escuchar el tema, ¿vale? Perfecto Qué bonito Qué bonito, qué bien que suena 18 años con toda la ilusión Y toda la vida por delante Eso es muy importante, ¿eh? Pues sí Quiero ser yo Bueno, seguro que nadie consigue anularte Con la guitarra Enséñanos la guitarra esa tan chula que tienes Que has traído aquí Oye, ¿con quién has venido? Que no te he preguntado si es tu manager La nana, he venido con mi padre Ah, es tu padre Bueno, tu padre y tu manager Sí, sí, sí Me acompaña a todos los lados ¿Quién te va a administrar mejor la pasta que tu padre? Pues la verdad que nadie Podrías, en fin, puedes elegir o tu padre o yo de manager Y yo te aconsejo que sea tu padre La verdad Pero bueno Venga, a ver la guitarrita esa como suena Dunia Quiero ser yo, se llama A ver Vamos a ver Que no se te caiga sobre todo, ¿eh? A ver Búscame en un cuento de paz La princesa triste se cansó Dejando muchas huellas en tu paso Sin importarte lo que pensaría yo Déjate de excusas y vengas Ya conmigo el tiempo se pasó Escribir una historia nueva no quiero Lo que importa ahora es que voy a ser yo Y tal vez lo sé Y tal vez por qué Deje huir mis sueños Sin contar con ellos Esta vida vacía se quedó Y tal vez lo sé Y tal vez yo Pueda encontrarme Y volver a ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Qué bonito Oye, qué bonito En directo suena muy bien, ¿eh? Muchas gracias Ahí es cuando se demuestra si una persona vale o no vale En un artista, en el directo Muy bonito A tu padre se estaba cayendo la baba, ¿eh? A mí en especial opino Me gusta más verla tocar en directo Que bien perfecto Acércate ahí porque es que no te oigo bien Monta ahí en el micrófono porque es que no te oigo bien lo que me dices Que te gusta más en directo que grabado, ¿no? Sí, sí, pues sí, efectivamente Me gusta más en directo porque no es tan preparado como Claro Como en un estudio de grabación tan perfecto Me gusta más escenario como es en realidad Bueno, pues yo pienso igual Pienso exactamente igual Dunia, ahora lo que tienes que hacer Bueno, ya lo sabes tú Es seguir trabajando temas nuevos Más temas Para que podamos ir poniéndolos en la radio Y para que puedas triunfar en el mundo de la música, ¿no? Tener suerte Y poder vivir de ello Pues la verdad que sí Dunia, con ese tema que se llama Quiero ser yo ¿Todo es autodidacta? Tanto el cantar como el tocar la guitarra ¿Nadie te lo ha enseñado? No, no, no No he hecho casi nada Mira, solo fui a clases de guitarra durante tres meses Y realmente me desapunté Porque no me enseñaban nada que ya no supiera Claro, te enseñaban cosas muy básicas Sí, sí, sí ¿Tú también tocas algún instrumento? No, yo no ¿Tú como yo? Yo soy más de oído De escucharlo ¿Tú tocas lo que toco yo? Exactamente Vale Oye, pues muchísimas gracias por venir Muchísima suerte ¿Tienes alguna web, algún Facebook? ¿Algo que la gente te pueda seguir? Sí, mira En Facebook la página oficial es Dunia Si ponéis Dunia ya me podéis encontrar Y en Twitter es Dunia Music 97 O sea que estás ahí metida con las redes sociales también a tope Ahí, a tope, a tope Dunia en Facebook o Dunia Music 97 en el Twitter Búsquenla, esta chica que promete Esto como queda todo grabado de aquí a unos años Cuando sea muy, muy, muy famosa Pues diré, mira, ¿te acuerdas? ¿Que viniste a verme a mí? Sí, claro, ojalá Bueno, no os olvidéis de nosotros, ¿eh? No, no, no Siempre presentes Gracias por venir Suerte A vosotros Hasta luego Muchas gracias Adiós